Hola comunidad Mas2Me, soy el profe Andalón, te deseo que te vaya muy bien en todo lo que hagas, en particular en matemáticas y como puedes ver en esta ocasión tenemos otro reto matemático para que pongas a trabajar esta ardilla en el cerebro recuerden que necesitamos mentes que nos ayuden a resolver problemas del presente y del futuro ya ven temas de la pandemia, si no desarrollas ideas que después digas esta idea la puedo implementar en otro problema que ya me sirvió en otro previo cuando se venga una situación complicada como ahorita en la pandemia, con ideas pasadas podemos empezar a construir las ideas del futuro, pero tenemos que tener ideas y por eso la importancia de fomentar las matemáticas, así que aprende un reto diario aquí tenemos entonces el siguiente arreglo de números de forma triangular tenemos el 1, luego 2, 3, 4, luego 5, 6, 7, 8, 9 y así continuamos de forma indefinida en la construcción de este pino que parece de navidad y nos preguntan qué número está arriba del 140 vuelvo a repetir la pregunta porque uno pensaría, veo un 140 y entonces me están preguntando dónde se encuentra, en qué fila, en qué renglón se encuentra el número 140 pero realmente no te están preguntando eso, te están preguntando cuál es el número voy a poner el número que está arriba de 140 la respuesta es dar un valor numérico entonces una vez que ya entendemos bien esta pregunta vamos a analizar nuestro problemita que les puedo anticipar que siempre en todos los retos de matemáticas hay varias formas de resolverlo, hay varias ideas, así que yo les voy a de hecho compartir dos y ustedes pueden generar otras y también este reto lo pueden hacer literalmente escribiendo todos los números y en esta ocasión como es 140 es posible de una forma rápida llegar a él pero qué tal si les hubiera preguntado el número 1532 o 10500 y no sé qué tanto ya no sería tan fácil pero con la idea que voy a resolver este problema créame que ya puedo escalarla a cualquier número pero hay que empezar con un caso pequeño y después lo generalizamos entonces aquí observo que tengo una línea central como un pino y se repite la misma cantidad a la izquierda o a la derecha es una primera observación miren, aquí lo voy a resaltar tengo estos números centrales también es importante ubicar las filas o renglones por ejemplo aquí tengo la fila número 1 voy a poner fila 1 y aquí pongo la fila 2, fila 3, fila 4, fila 5 y así puedo continuar en la fila número 1 el número central es un 1 en la fila número 2 el número central es un 3 el número central en la fila 3 es un 7 y así continúo con los siguientes números y pues ahora me tengo que preguntar cómo pudiera construir al 1 o qué tiene que ver con la fila que estoy trabajando y este número central habrá alguna relación, no lo sé pero en la fila 1 tengo 1 voy a dejarlo ahí en la fila siguiente que es la 2 le tengo que agregar un 2 ok y luego voy a seguir con esto 1 más 2 porque es el 3 que tengo le tengo que agregar para llegar al 7 un 4 y luego para el 13 observo que de todos mis números pasados es decir, más 2, más 4 ahora tengo que agregarle 6, 7 un 6 para que me dé 13 y estoy empezando a observar un patrón se están agregando números pares bueno, vamos a ver si esto sucede aquí en otro caso 1 más 2 más 4 más 6 que es lo que tengo hasta el momento cuánto le tengo que sumar para que me dé 21 esto es 10, 13 le tengo que sumar 8 y entonces observo que mi teoría se está confirmando siempre a partir del 1 dependiendo la fila se está agregando un número par que también lo puedo ver como la tabla de multiplicación del 2 por ejemplo aquí tengo 2 por 1 es 2 por 1 2 por 2 aquí es 2 por 2 2 por 3 2 por 1 aquí tengo 2 por 1 2 por 2 2 por 3 y como ven si voy en la fila 1 aquí puedo decir que tengo 2 por 0 si tengo la fila 2 aquí llega hasta 1 si estoy en la fila 3 llego hasta 2 por 2 si estoy en la fila 4 llego hasta 2 por 3 y puedo empezar a deducir porque se tiene que demostrar pero ahorita vamos a suponer que estamos jugando con las deducciones que cuando llegue a una fila que le voy a llamar K no sé qué fila es no sé cuántos va a haber aquí hasta el momento lo que yo sé es que el número central el que va a estar aquí va a ser igual a 1 bueno va a ser igual a 1 que va a sumarse 2 por 1 2 por 2 y así hasta llegar a 2 por un número antes de K porque aquí era 5 y llegábamos a 4 aquí era la fila 4 y llegábamos hasta 3 aquí era la fila 3 llegábamos hasta 2 entonces la idea es que llegue hasta un número antes que K que es se dice K menos 1 de forma general y factorizando porque todos estos términos tienen un factor 2 puedo tener que es 1 más el factor 2 que multiplica a la suma de 1 más 2 así hasta llegar a un número K menos 1 bueno aquí hay que recordar una fórmula de un número 1 de forma continua o creciente hasta un número dado para eso ahí viene una anécdota de Gauss para sumar de 1 hasta N o un número dado aquí no es N nuestro último número es K menos 1 pero la fórmula es la misma siempre es tomar este último número sumarle 1 multiplicarlos y dividirlo entre 2 esa es la suma de un número 1 hasta un número deseado que sea entero y antes de continuar es momento de que vean los videos que te dejo por acá para que sigas reforzando tu razonamiento matemático y por qué no recuerda poner el botón de suscribirte a más to me si no lo has hecho así que hasta el momento tengo 1 más 2 que multiplica a la suma de todo esto que ya les había comentado con la fórmula de Gauss es el último número le sumo 1 entonces K menos 1 más 1 se cancelan los 1 y me queda K entre 2 bueno este 2 que es factor se cancela con este que está dividiendo y realmente tenemos 1 bueno lo puedo poner aquí es igual a 1 más al multiplicar K por K es K al cuadrado K por menos 1 es menos K y realmente organizando las variables de grado mayor a menor tengo X al cuadrado bueno K al cuadrado menos K más 1 esta sería mi fórmula para obtener el valor de el número que va en el centro de este arreglo de números si me dicen la fila y para entender mejor lo que acabamos de obtener o comprobarlo vamos a hacer unos casos particulares por ejemplo para la fila 3 vamos a ver si llegamos a este valor central 7 3 por 3 es 9 menos 3 más 1 esto da 6 más 1 7 si da el 7 que tal si estamos en la fila 5 5 por 5 25 menos 5 más 1 da 21 si efectivamente es 21 si funciona así que este análisis lo guardamos y ahora tenemos que preguntarnos cómo nos puede servir para llegar a donde se encuentra el valor arriba del 140 otra observación que veo de estos números que se encuentran en la columna central del arreglo es que dividen a todo el arreglo a la mitad o más bien dicho como si fuera un espejo de forma simétrica por ejemplo en la fila 1 no tengo nada en la fila 2 tengo 1 y 1 en la fila 3 tengo 2 y 2 en la fila 4 tengo 3 y 3 valores en la fila 5 tengo 4 y 4 y con esta otra observación entonces yo puedo deducir que cuando vaya en la fila K aquí va a existir una cantidad menor de K menos 1 en este lado y K menos 1 en este otro se ve muy llamativo pero al final es el número que vaya aquí menos 1 si había 5 acá hay 4 si hay 4 aquí hay 3 y así sucesivamente bueno ya conozco el número central ya conozco cuántos números tengo a la derecha y a la izquierda del número central creo que ya estoy preparado para ahora sí encontrar ese 140 pensando valores cercanos a 140 que sean cuadrados porque aquí tengo que empezar con un cuadrado sería 13 13 o sea le pongo aquí 13 esto daría 169 menos 13 más 1 se me hace más fácil sumar esto es 170 y le quito 13 serían 157 157 como que está muy alejado del 140 aunque le quite 13 o 12 no se acerca así que no voy a analizarlo qué tal si estamos en la fila 12 en la fila 12 tengo a 144 que es 12 al cuadrado menos 12 más 1 esto da 145 le quito 2 es 143 y luego le quito 133 es ah bueno ya aquí está menor pero muy cercano a 7 unidades o a 7 valores del 140 entonces en la fila número 12 vamos a poner aquí fila número 12 está el número en el centro el 133 ahora hay que recordar que si estoy en la fila 12 entonces van a ver 11 números a la izquierda y 11 números a la derecha esto es lo que había obtenido de la observación tengo 11 y 11 y puedo asegurar que si me muevo 7 lugares a la derecha ahí va a estar el 140 en la fila 12 entonces no tiene caso que los ponga todos pero 1, 2 bueno 134, 35, 36, 37, 38, 39 140 por acá va a estar entonces el que está arriba de él se encuentra en la fila 11 entonces aquí vamos a borrar esto tenemos la fila aquí hay unos 3 puntitos tenemos la fila 11 y aquí hay muchos puntitos ¿qué numerito está aquí arriba? vamos a ver 11 es K 11 al cuadrado menos 11 más 1 este es 121 le quitamos bueno de una vez pongo el 121 121 le quito 11 es 110 más 1 es 111 entonces acá arriba tengo 111 y se sabe que a la izquierda como estamos en la fila 11 por el análisis previo habrá 10 lugares y 10 lugares a la derecha pero como necesito moverme 7 lugares que son los que me moví para el 140 porque si está arriba significa que la misma cantidad que me moví a la derecha me tengo que mover aquí a la derecha y de esta forma porque están realmente uno arriba de otro se llega a que el número que está arriba de 140 es el 118 bajo este análisis de encontrar primero al valor central acorde a la fila y también saber que si es posible llegar al número es decir que hay suficientes números a la derecha y a la izquierda donde pues ya me di cuenta que aquí hay 11 si le sumo 7 si puedo llegar a él y en la anterior tengo que sumar 10 y también puedo sumarle 7 entonces si es posible todo este análisis y como les compartí yo sé que se ve muy complicado sin embargo les aseguro que si me preguntan encuentra el valor que se encuentra arriba de 980 ya con este análisis y unas cuantas formulitas y cálculos puedo llegar rápidamente a él y no tengo que andar escribiendo todo el arreglo de forma triangular del principio a fin si tú encuentras el número que está arriba de 980 déjalo en los comentarios y como siempre en la vida hay soluciones muy sencillas pues aquí va la otra solución si ustedes ponen atención el número que está a la derecha en cada fila es un número cuadrado perfecto es decir este es 1 al cuadrado el 4 es 2 al cuadrado el 3 es bueno el 9 es 3 al cuadrado el 16 es 4 al cuadrado y ya están viendo esta relación el 25 es 5 al cuadrado y casualmente corresponde con su fila aquí estamos en la fila 1 es 1 al cuadrado fila 2 2 al cuadrado y así sucesivamente entonces tenemos que enfocarnos de nuevo a cuadrados continuando el análisis entonces cuando se llegue a la fila 11 así 11 al cuadrado corresponde a 121 aquí lo ponemos ya nos estamos acercando al 140 y cuando estemos en la fila 12 es decir 12 al cuadrado nos da 144 es importante ponerle una posición a la derecha así se va construyendo el triángulo y entonces ya con el 144 podemos regresarnos una posición 43 42 41 140 de hecho yo puedo asegurar que si van a haber espacios o números suficientes a la izquierda en la fila 12 porque como se dan cuenta van aumentando los números y nada más necesito regresarme 4 unidades y entonces en la fila 11 obviamente voy a tener más de 4 números si aquí tenía más de 4 acá seguramente como van incrementando también en la fila 11 tengo más de 4 y por lo tanto arriba de 143 está el 121 arriba del 142 está el 120 arriba del 141 está el 119 y acá está entonces el 118 que es el mismo valor que se había obtenido con el análisis anterior como se dan cuenta en matemáticas se pueden resolver las cosas de varias maneras así que si tienes alguna otra solución alguna otra idea déjala en los comentarios en este momento y no olvides ver por acá en el playlist otros videos analizarla con respecto al término 1 por lo tanto pues ya sabemos que n es igual a 1 así que vamos a hacer acá la sustitución y pues aquí va a ser un 1 y 5 por 1 es igual a 5 algo pues ahí como que no está bien porque nuestro primer término es pausa nuestro primer no se entiende ya vamos a otro